¿Qué haré? ¿Quieres que no es eduardo? Alejandro, perdona. Dani, Alejandro. ¡Qué cambrones! ¡Corre, que te voy a dar de ahora! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, sí ya, eh! ¡Cárdenos, no sárdenos! No cedo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sigue con su salte! ¡Venga! ¡Sigue con su salte! ¡Ahora cortó tu pulis! ¡Dio, dio, dio! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Me vengo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡HAy! ¡Api composition... ¡Uyo! ¡abilities! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡B imprisoned los saltyajitos! ¡Bueno así, ya, ya! ¡Gracias!